Bueno, aquí voy con un colega que me he echado, de Ávila, que se llama Alfredo. Ahí lo tenemos, un nuevo colega de ahí, un nuevo montañero de Ávila. Ve cómo está camino, eh. El camino está súper peligroso. Son las ocho y media de la mañana, para ser, y salimos rumbo al morizón desde la Laguna Grande. Aquí voy. Aquí va con Ávila, que va a ser el morizón desde la Laguna. Vamos a hacer unas prácticas antes de subir a la canal. Técnicas de autodetención. Pendientes próximas a los 30 grados. Con nieve totalmente dura. Así, por encima de la capa. Vamos a hacer la primera técnica, sin trampones. Voy a poner la pendiente, me levalo y me caigo de espaldas. Me levalo y me caigo. ¡Venga, venga! ¡Ya! Grabando. Déjate caer. Muy bien. ¿Claro, no? El gesto tiene que ser automático. Venga, practica un par de veces más. Y seguimos. Mostrador de cómo se hace una autodetención. ¿Ya? ¿Te has quedado claro cómo se hace? ¿Practicamos más o ya vale? Es suficiente, ¿no? Lo voy. Venga, va a subir una experiencia igual que tengo lado, ¿no? Hoy. Venga, va a subir. Venga. ¡Gracias! 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 Camino de hielo, eh Como está, está increíble de peligroso jajaja